Pues bien, ya este vídeo denuncia que antes grabé, pues ya está el cristal quitado, lo he quitado yo con mis manos, con unos guantes para no cortarme y aquí están todos los cristales, no sé si se verá bien, aquí están todos los cristales es decir, un vecino de aquí del complejo, complejo de bloque 7, ha tenido que quitar el cristal partido, que vi un cristal partido ahí enfrente esto se ha quedado sin cristal, esto ahora mismo no tiene cristal, no tiene cristal pero el peligro se ha quitado el peligro ahora mismo se ha quitado de aquí, aquí están todos los cristales, todos los cristales están ahí ya prácticamente lo que vamos a hacer es un barrillo a todo esto, para que se quiten todas las mijitas de cristal que pueda haber y vamos a coger los cristales, vamos a llevarlos a un contenedor de cristales y prácticamente están entre el 8 y el 9, ahí están vamos a tirar los cristales al contenedor, ya que esto me parece que al final el seguro a los responsables que manda, el seguro lo vemos como personas que no tienen ni idea de seguridad ni nada porque manda, 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 manda y así como muchas cosas pero bueno un 4 y bajando un 4 un 4 y Gracias.